Más, más, mira, delante de la Virgen conmigo está Hugo, Hugo tiene 7 años, y con 7 años ya es más valiente que todos ustedes que yo, y él se levanta todos los días con el verde de la esperanza de la sonrisa. Da igual como vaya a ir el día de hoy, y él sí que sabe que es la fecha, por eso él va a tocar el martillo conmigo. Todo por igual. ¡Abrieron! ¡Vamos! 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 Los pies, los pies juntitos, eh, apartidado! No quiero un títico. ¡Gracias! ¡Hala! ¡Vámonos a que le dé el sol la carita! ¡Que brille la esperamos! Aquí alrededor de espacio hay mucha gente Mucha gente ya las quiere en plan Los que llevan a los primeros ¡Es lo que han podido traer un pequeño competido! ¡Ahora a los primeros! ¡Te acercamos! Nosotros le dan las fuerzas y los que tienen que interrumpir la autoridad La controla la personalidad con la necesidad Las dos políticas ¡No, Polina! ¡Exhales! ¡Abarro un pelín! ¡Otro poquito más! ¡Fuera, fuerte! ¡Así, eh! Los pies justitos, sin vestía, tranquilo. ¡Así debes de ir hasta el fin! ¡Así! ¡Así! ¡Extónimo! ¡Extónimo! ¡Bueno! ¡Así, eh! ¡Así! ¡Abarro! ¡Abarro! ¡Bueno! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Que ahora viene el escalón! ¡Despacito! ¡Izquierda delante un poquito! ¡Bueno! ¡Abarro! ¡Poco a poco! ¡Buen pan! ¡Despacito! ¡Sin prisa, eh! ¡Sin prisa! ¡Aguantamos la caída además un poquito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Despacito! ¡Dad como venís! ¡Despacito! ¡No empuja la clasera! ¡No empuja la clasera! ¡No empuja! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.